Hola a todos, bueno ya somos 45 participantes, les pido por favor que recuerden desactivar sus micrófonos y sus pantallas, así podemos escuchar la presentación todos y no hay interferencias. Cuando quieras Patricia podemos arrancar. Sofía, hay unas pantallitas que tapan un poquito acá la... Sí, eso estoy ahí tratando de... al resto nos quedan arriba, así que creo que no habría problema. Bueno, cualquier cosa. Sí. Bueno, ¿comenzamos entonces Sofía? Dale, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por este tiempo que nos brindan para capacitarnos. Soy Patricia Silguero, pertenezco al Laboratorio Hidalgo, estoy en el sector de atención profesional, soy asesora bioquímica y también coordinadora de los estudios genómicos del laboratorio. Bueno, en esta oportunidad queremos acercarlos a un tema que también nos está preocupando, queremos hacer una revisión de este tema para que ustedes también puedan investigar más, que es el tema de dengue. Vamos a recorrer un poco la estructura del virus, sus orígenes, cómo es la transmisión, la situación de la pandemia, cómo es qué patologías produce, la patogenia de estas patologías, y un poco de diagnóstico y orientarlos en cómo se hacen las denuncias al sistema de vigilancia médica, al Ministerio de Salud. Bueno, el virus dengue es un virus, se pertenece a un grupo de virus llamados arbovirus, estos virus se los llaman así porque son transmitidos por artrópodos, hay varios de estos virus que se transmiten de la misma manera y pertenece a este grupo, que son los de fiebre amarilla, zika, chikungunya, hay otras fiebres del nilo occidental, encefalitis de San Luis, también son patologías conocidas. Pertenece a la familia de los virus flaviviridae, al género flavivirus, y dentro de este género están compuestos, integrados por cuatro serotipos virales, que son 1, 2, 3 y 4, que son, digamos, dentro de estos mismos serotipos puede haber distintos genotipos, en la cual sus secuencias no se diferencian en más de un 6% en cuanto a sus aminoácidos de los genes E y NS, y ahora lo vamos a ver y NS1, y bueno, todos ellos pueden causar la misma patología, las mismas patologías, ya sea la fiebre por dengue, que antes se la llamaba dengue clásico, y el dengue hemorrágico, y esto disparando un síndrome de shock por dengue, que bueno, la nueva clasificación lo titula como dengue grave. La inmunidad para todos estos virus es cero específica, para estos serotipos, es decir, que la infección con un serotipo confiere inmunidad permanente contra ese mismo serotipo, es una inmunidad homóloga, se la denomina. Puede dar una inmunidad que dura muy poquito tiempo, unos meses, contra el resto de los serotipos, pero no más de eso, y eso sería la inmunidad heteróloga. Bueno, respecto a la estructura del virus, el virus dengue es un RNA virus, tiene una simple cadena de polaridad positiva de 11 kilobases. Está compuesto por 10 genes, es una partícula esférica, como vemos acá, es una partícula esférica de 40 a 50 nanómetros, tiene una envoltura lipoproteica y una núcleo cápside, que está conformada por las proteínas de cápside y el genoma, el RNA. Este genoma de 10 genes va a dar origen a 10 proteínas. Tres de estas proteínas son proteínas estructurales, la proteína del core, la proteína asociada a membrana y la proteína de envoltura. Esta proteína de envoltura es la hemoglutidina del virus, es una proteína que es la que va a dar, contra la cual el huésped va a generar su inmunidad, una inmunidad permanente, o sea que va a ser protectiva, y también genera algunos anticuerpos no neutralizantes que pueden generar lo que se llama la reacción cruzada de serotipos con todos los otros flavivirus. Hay 7 proteínas no estructurales, de las cuales vamos a hablar un poquito de la NC1, que es una proteína muy importante en la patología de esta enfermedad. La proteína NC1 es una glicoproteína que está unida a la membrana de células endoteliales, principalmente los glicasaminoglicanos, separan sulfato y condritinsulfato. Interviene, digamos, principalmente en la replicación viral y hace que este virus tenga una alta virulencia. La proteína NC1 se encuentra en un compartimiento intracelular localizando con el RNA viral en su forma replicativa y también puede encontrársela en el exterior celular en la forma soluble, que es la forma en la que podemos detectarlo desde el laboratorio. La acumulación de este NC1, de esta proteína soluble en suero, sumado a algunos factores de inflamación y citoquinas, como es el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 10, se correlacionan fuertemente con la patología con la enfermedad. ¿Por qué? Porque estos van a contribuir a cambios en la permeabilidad vascular que van a llevar en el avance de la patología a extravasación de líquidos, ¿sí? A aumentar la permeabilidad vascular y llevar a los pacientes a hemorragias y shock. Los orígenes de este virus, algunas teorías lo llevan hasta el África, ¿sí? Ahí donde hay ciclos selváticos de este virus entre los mosquitos y los primates inferiores. Allí el virus comenzó a, digamos, acomodarse a los mosquitos y ya no ser estos los huéspedes principales, sino que pasaron a ser vectores. Y a medida que los asentamientos humanos fueron acercándose a este ciclo selvático, comenzaron a infectar a los humanos. Allí van produciendo enfermedades epidémicas y endémicas en países donde la temperatura les es beneficioso al vector, que serían los mosquitos en este caso. El dengue es la arbovirosis de mayor implicancia en salud pública, principalmente y obviamente por la patología que produce, pero también por la cantidad de pacientes que puede afectar. Bueno, todos creo que sabemos que la transmisión es a través de, es vectorial y a través del mosquito Aedes aegypti, principalmente aquí en Sudamérica. La transmisión la realiza la hembra porque es la única que se matófaga y necesita de la sangre humana para alimentar a sus huevos. Entonces, para que este mosquito sea infectivo, primero tiene que picar a una persona que está infectada, esta persona tiene que estar en su periodo de viremia, ese periodo de viremia es desde un día antes hasta cinco a seis días posteriores a la fiebre o a los síntomas, y se ha detectado que hay evidencias de transmisión vertical, es decir, a través de los huevos que están infectados, estos huevos van a seguir infectados, entonces se va a seguir transmitiendo. El mosquito, una vez que pica al paciente infectado, va a ser una infección propia, es un periodo de incubación extrínseca que dura de siete a catorce días y ahí adquiere la capacidad infectiva que dura toda la vida. La vida del mosquito es de más o menos 30 días, y bueno, como sabemos, la enfermedad no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, ni respiratoria, ni sexual. Pero sí hay transmisión durante el embarazo, si una mamá se infecta estando embarazada, en su etapa de viremia puede transmitirlo a su feto. Y bueno, la transmisión a través de los trasplantes de órganos y los accidentes cortopunzantes en personal de la salud son infrecuentes y no hay muchos reportes. Bueno, contarles un poco que creo que todos lo estamos viendo, la emergencia y reemergencia global, esta patología, desinfección a través de las décadas y en las últimas décadas sobre todo, se ve un aumento en frecuencia y la magnitud de estas epidemias. Y lo otro que se ve es que los casos son cada vez más graves, o hay mayor severidad de los casos. Esto puede tener que ver con el genotipo viral, y eso está siendo estudiado. Los factores que más fuerte afectan al aumento de estas epidemias tienen que ver con el incremento poblacional, la urbanización inadecuada, no planificada, el aumento de los viajes aéreos y migraciones, el calentamiento global, el deterioro de los sistemas de salud pública, y bueno, la falta de estrategias eficientes para controlar al vector. No los quiero llenar de números, pero bueno, el último reporte de la OMS, o uno muy cercano, habla sobre 390 millones de infecciones por dengue por año, con 96 millones que no manifiestan, o que no se manifiestan, perdón, 96 millones se manifiestan clínicamente, el resto pasan inaparentes. Se estima que 3.900 millones de personas en 128 países están en riesgo de infección. El año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en el mundo, la Argentina no quedó fuera de esto, también tuvo una gran epidemia, y en el año 2017 y 2018 esto mejoró, pero a partir del 2019, y en la actualidad continuamos con picos y brotes muy severos. En Argentina, bueno, el control del vector había sido bueno hasta el año 1986, a partir de ahí comienza a extenderse las epidemias, aumentando inclusive la introducción de otros serotipos, cuando al principio era solo el serotipo 1, luego se incorporaron el 2 y el 3. En el año 2016 hubo un brote que estuvo bien caracterizado por secuenciación, y se determinó que el virus que estaba circulando era de tipo 1, genotipo 5. Bueno, en la actualidad, desde la semana 31 del año 2019, eso es más o menos por julio del año pasado, hasta esta semana 15 del año 2020, en abril, hay 43.497 casos sospechosos, ¿sí? de dengue u otros arbovirus. Digamos, comprobados, hay casos probables y confirmados por laboratorio, sin antecedentes de viaje, 16.822, o confirmados por nexo epidemiológico. 1.391 casos confirmados y probables con antecedentes de viaje, a jurisdicciones que no tienen brote, y 794 casos confirmados y probables en investigación. Lo interesante acá también es que tenemos el agregado del serotipo 4, además del 3 y del 2. Bueno, acá podemos ver, en las semanas que yo les comentaba, del año 2019-20, se aumentó casi 10 veces lo que había sucedido en los años anteriores. Bueno, las manifestaciones clínicas realmente son una representación de lo complejo que es este virus respecto de la patogenia, ¿sí? Tiene mucho que ver con el sistema inmunológico del huésped. El 80% de las infecciones son asintomáticas, o algunas tienen síntomas febriles muy leves o inespecíficos, que pueden durar un poco, de 2 a 7 días. Y a veces los pacientes ni siquiera consultan. Las manifestaciones del dengue, o el síndrome febril por dengue, o la fiebre por dengue, consta de, obviamente, el síndrome febril, que puede ser de comienzo abrupto, fuerte dolor de cabeza, característico, con el dolor detrás de los ojos, el dolor muscular, oso y articulaciones, por lo que antes se lo conocía como enfermedad quebrantahuesos, ¿sí? Las náuseas y los vómitos, el exantema, que puede llegar a casi el 50% de los pacientes, las petequias en la piel, que pueden tener que ver con la disminución de las plaquetas. Es característico en infantes y niños, el exantema maculopapular, en tronco, cara, extremidades, y que pueden tener también prurito variable, ¿sí? Y se ha visto en algunas epidemias teniendo que ver con un poco con el genotipo del virus que está infectando, el sangrado nasal, las encías, el sangrado gastrointestinal, hematuria, y también puede haber menorragia. El rango de muerte es bajo, no alcanzando el 1% en este tipo de patología o de síndrome. Acá podemos ver un poco ese exantema característico, que también puede ser confundido con otros exantemas en niños, por eso es importante la buena evaluación médica. Hablando ya del dengue grave o dengue hemorrágico, es característico las manifestaciones hemorrágicas con el descenso de las plaquetas, con tropocitopenias menor a 100.000, hepatomegalia, la permeabilidad vascular que está incrementada, hay un síndrome de derrame capilar con pérdidas de plasma importante, y puede haber, o sea, en esta etapa lo que se produce es el aumento del hematocrito por hemoconcentración e hipoproteinemia. Hay efusiones pleurales, ¿sí? Por los líquidos derramados, con formación de asitis y edema retroperitoneal. El estado crítico de la enfermedad, que puede tener que ver con ya el ingreso a un estado de shock, se produce cuando se produce el descenso de la temperatura, es por eso que en esas 48 horas siguientes al descenso de la temperatura, el paciente debe ser muy monitoreado. Es característico previamente a la aparición del shock, la hipotensión y la debilidad del pulso, ¿sí? Que son signos de alarma para este cuadro. En cualquier etapa de la enfermedad se puede producir o se puede presentar daños en los órganos o sistemas, produciendo otras patologías como encefalitis, miocarditis, hepatopatías, afectaciones renales. Entonces, para tener bien en cuenta los signos de alarma, el dolor abdominal, los vómitos, el derrame ceroso, ¿sí? Que puede detectarse, que puede ser diagnosticado a través de la clínica, del laboratorio con hipoalbuminemia o por imágenes, el sangrado de las mucosas, el cambio en el estado mental de paciente con somnoliencia e irritabilidad, la hepatomegalia, que en los niños puede ser abrupto y grave, y sería muy importante tener el dato del hematocrito junto con el dato de las plaquetas. Esto, recordarles que esta clasificación es una clasificación nueva de dengue y de dengue grave, o relativamente nueva, que involucra estos cambios que yo les comentaba, para el dengue grave, el escape de fluidos, la hemorragia y el daño grave de los órganos. Esta tabla un poco quiere representar las similitudes entre síntomas, entre tres patologías que pueden estar presentes en este tiempo, que es el coronavirus, dengue y gripe. Lo más llamativo, lo que más llama la atención es que en dengue no vamos a tener general síntomas respiratorios, obviamente que en coronavirus y en gripe sí, en dengue hay exantema, erupciones de la piel, y sangrado, que esto es muy clásico del dengue. Y los malestares a nivel muscular, que siempre se dan en dengue, y que bueno, en coronavirus y en gripe suelen por ahí no pasar, o pasan más inaparentes. La patogenia de esta patología tiene dos aspectos, uno lo que tiene que ver con los efectos virales directos, o sea el daño que produce el virus, en este caso este virus produce la inducción de producción de citoquinas, con procesos inflamatorios, saben que el virus cuando entra al organismo infecta a los mononucleares, y estos generan la producción de estas citoquinas, que son las que pueden llevar por su efecto inflamatorio al derrame capilar y shock. Hay supresión de hematopoyesis, con trombocitopenia y hemorragias, hay inducción de la producción de inhibidor de actividad de plasminógenos, o sea son efectos hemostásicos, y el daño hepático que puede llevar a elevación de transaminasas y necrosis hepática. En cuanto al otro aspecto, es la respuesta del huésped a la infección, digamos como resultado de la afección del virus, la producción de estas citoquinas, también la reactividad cruzada de los anticuerpos contra dengue, con el plasminógeno que puede producir hemorragia, puede haber una reactividad cruzada de anticuerpos anti-NS1 con las plaquetas, y producir daños y contra las células endoteliales, con daño de las mismas e inflamación. La formación de complejos inmunes con activación de la cascada de complemento, puede producir trombocitopenia, hemorragias y derrame capilar y shock. Esto un poquito para refrescar las, digamos como las etapas de la enfermedad, hay tres etapas, la etapa febril, la etapa crítica y una etapa de recuperación. En la etapa febril es donde se produce el alta de la viremia, si hay un aumento de la carga viral del virus, y obviamente la temperatura característica. Más o menos fíjense que casi llegando al día 5 de la infección, es cuando puede comenzarse hacia una patología más grave, o remitir la patología con leves síntomas entonces. Si no, puede producirse este dengue más grave, con el aumento del hematocrito por la hemoconcentración, debido a la extravasación de plasma y las hemorragias, y la disminución de las plaquetas. Entonces, si se produce el shock, también va a ser en esta etapa, el shock puede producirse en muy pocas horas, por eso es muy importante el control médico. Si pasamos a la última etapa, la de recuperación, es cuando ya se han producido los anticuerpos IGM, y bueno, se recupera la reabsorción de los líquidos, y obviamente ya no hay temperatura, aunque antes de pasados estos 6-7 días puede haber un segundo pico de fiebre, por eso se dice que hay una temperatura, puede ser bifásica. Bueno, en estas etapas, obviamente hay estudios complementarios del laboratorio que son necesarios, el control del hematocrito y las plaquetas, y el resto de los exámenes complementarios van a ser según el cuadro del paciente, los que controlen la hemostasia, la función respiratoria, la función renal y hepática. Bueno, vamos a entrar en lo que es ya el diagnóstico etiológico, quiero comentarles, como todos saben, que esta es una enfermedad de declaración obligatoria, ya que una vez que se detecta un paciente, o tenemos un paciente con viremia dentro del país, hay que tomar acciones rápidamente para evitar la propagación de la infección a través del vector. Entonces, el ministerio tiene la propuesta de algoritmos para el diagnóstico y manejo de casos ante un paciente sospechoso, que es un paciente con fiebre de menos de 7 días y que no tiene otras patologías que puedan ser justificativas de esta fiebre, más todos estos síntomas de los cuales recién hablamos, eso puede generar que el paciente se lo controle buscando los signos de alarma, si este paciente tiene signos de alarma puede ser hospitalizado o podrá ser controlado ambulatoriamente en su hogar, dependiendo de si tiene otras comorbilidades o situaciones de riesgo, como puede ser el embarazo, edad adulto muy mayor, patologías de base como diabetes, hipertensión, cardíacas, etc. Esto será el seguimiento médico y para llegar a la confirmación del laboratorio vamos a ver los pasos que continúan. Siempre que vamos a tomar una muestra de dengue vamos a sacar sangre en el laboratorio, vamos a completar esta ficha que es una ficha de síndrome febril agudo inespecífico, ¿por qué? Porque esta ficha sirve para varias otras patologías que son las que producen este síndrome. Entonces, esta ficha vamos a completar con datos del paciente, datos clínicos, de síntomas, la enfermedad que se está buscando, datos de viajes, datos de vacunación, datos del médico. Todo esto es útil para después poder subir al sistema de vigilancia del laboratorio en donde hacemos el registro. Entonces, el diagnóstico etiológico se puede realizar con técnicas directas e indirectas. Para la elección de estas técnicas tenemos que tener en cuenta el estado epidemiológico de la región y la toma de muestra cuando se realiza, es decir, en qué momento respecto de los síntomas se está tomando la muestra. Eso ahora lo vamos a revisar. Entonces, dentro de las técnicas directas están la búsqueda de los antígenos virales del virus, NS1, el aislamiento viral, o la detección del genoma viral en la búsqueda del ARN. Entonces, las técnicas directas están dirigidas a buscar o detectar el virus. Y las indirectas están dirigidas a detectar los anticuerpos contra ese virus y lo hacemos a través de las técnicas de detección de anticuerpos IgM y de los anticuerpos IgG. En esta parte tenemos que tener bien en cuenta que los títulos pueden estar alterados, ya sea si hablamos de una respuesta a una infección primaria o una infección secundaria. Bueno, en cuanto a estas técnicas, sabemos que las técnicas de búsqueda directa son técnicas de alta complejidad, que son muchísimo más específicas y sensibles, pero son también más difíciles de obtener y más caras. Respecto a los métodos indirectos, la búsqueda de anticuerpos, tenemos mayor oportunidad de tenerlas disponibles, pero bueno, tienen la posibilidad de los cruzamientos con otros flavivirus que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Respecto de la detección del antígeno NS1, hay ensayos, en general son ensayos de enzima inmunoensayo, puede haber algunas técnicas convencionales con incubaciones normales y largas, que podemos requerir más tiempo para obtener un resultado, y hay técnicas, ensayos rápidos, que son ensayos inmunocromatográficos, que alrededor de 20 minutos podemos tener un resultado para la detección de antígeno NS1, o ensayos dúo, donde podemos obtener los anticuerpos GM y el antígeno NS1. Se leen ópticamente y todos estos cassettes tienen controles internos. La detección por cultivo del virus, bueno, obviamente son técnicas complejas y que se realizan en laboratorios específicos o especializados, pueden ser el cultivo en ratón de lactante, que es de baja sensibilidad, esto se hace en una inyección intracerebral, que luego de la muerte del ratón se va a detectar el virus, puede ser por inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa. Se puede cultivar el virus en células de mamíferos, se puede cultivar en células de mosquitos, siendo la C636HP la más sensible, o la inoculación intratorácica de mosquitos en las especies Aigypti albóptico, también son útiles. Obviamente todo esto es para laboratorios de investigación y laboratorios muy especializados. La detección del genoma viral, buscando el ARN del virus, es una técnica que se está utilizando muchísimo, nosotros la utilizamos o lo ofrecemos, se hace a través de la técnica de la reacción encadena de la polimerasa, para esta reacción debemos hacer primero una retrotranscripción antes de comenzar con la técnica de PCR, ya que el virus es un ARN, y debemos pasarlo a ADN. Las técnicas actuales, nosotros estamos usando una técnica de real time, o una PCR en tiempo real, que es totalmente automatizada, utilizando sondas de hidrólisis, estas técnicas son muy buenas porque tienen muy baja contaminación, ya que realizan la técnica en un tubo único. En este caso, se amplifica una región que es muy conservada, entre los cuatro serotipos, utilizando un fragmento de 116 a 136 pares de base, y se detecta con una sonda de hidrólisis, que en este caso se llama SHOE. Dependerá de cada laboratorio las estrategias de detección que quieran realizar para obtener también una tipificación viral. Son técnicas de muy alta sensibilidad, en este caso detecta 10 copias genómicas por reacción. También se puede llegar a secuenciar el genoma del virus, esto en general se realiza en búsqueda del genotipo, ya para caracterizar filogenéticamente al virus, para analizar el origen, la dinámica y difusión temporoespacial de los brotes. Bueno, pasando a los test serológicos, el diagnóstico serológico definitivo debe requerir dos muestras, una muestra tomada en la fase aguda y una muestra tomada en la fase convalesciente. Debería ser procesada en conjunto, en forma pareada, las muestras deben tener mínimamente 7 días de diferencia. Esto, bueno, se elegirá según el cuadro del paciente o el alta del mismo. Y bueno, debemos demostrar que hay un aumento de por lo menos dos diluciones dobles en los títulos de los resultados que obtenemos. Respecto a los anticuerpos IgM, estos se pueden desarrollar en los pacientes aún con fiebre, pero el 50% lo desarrollan dos o tres días después de que termina este síntoma, teniendo un pico a las dos semanas. Los anticuerpos IgM son detectables hasta dos o tres meses después de los síntomas y es importante la utilización de técnicas de captura que van a ser específicas para el antígeno de dengue, para evitar los cruzamientos con otros flavivirus. Las sensibilidades de los anticuerpos IgM son muy buenas aún en distintas síndromes, ya sea si es una fiebre por dengue o dengue hemorrágico, tienen altas sensibilidades y especificidades y se vio que la mayor utilidad está en la infección primaria con un 100% de sensibilidad para detectar y que obviamente la infección antigua, como es lógico, el nivel de sensibilidad es baja, solo del 7%. Respecto a los anticuerpos IgG, se empiezan a detectar en las infecciones primarias más tardíamente, dos o cuatro semanas después. Son de utilidad en muestras pareadas, como ya comentamos. Bueno, las técnicas que se utilizan más recientemente son los de enzima inmunoensayo, antes también se utilizaban inmunofluenicencias directas para los cuatro serotipos. Los test que se utilizaban anteriormente eran los test de inhibición de la hemaglutinación y la neutralización. Diferenciar infección primaria y secundaria se puede realizar con los test serológicos, ¿sí? Tengan en cuenta que en la infección primaria hay una alta fracción de IgM y una fracción de IgG moderada, mientras que en la infección secundaria que se produce en pacientes que ya tienen una inmunidad previa con flavivirus, la infección la respuesta secundaria de anticuerpos es diferente con niveles de IgM más bajos aunque se producen con la misma cinética y la inmunoglobulina G es bastante más elevada casi inmediatamente al terminar los síntomas. Acá podemos ver un gráfico de esto que les comento, ¿sí? Esta es la infección primaria con la aparición de síntomas obviamente el antígeno de NS1 se detecta en esta etapa la detección de IgM y la detección de IgG un poco por detrás. En la infección secundaria la detección de IgG fíjense que es muy alta y la IgM muchísimo más baja. Esto es un poco lo mismo. Bueno, vamos a seguir con el algoritmo de diagnóstico cómo utilizamos estas técnicas, ¿sí? Como dijimos, la elección de las técnicas tiene que ver en qué momento tomamos la muestra y también según el ministerio cómo está circulando el virus en ese momento en el área. Entonces, si elegimos tomar una muestra cinco días antes del quinto día de evolución de los síntomas, antes del quinto día de esto tomamos la muestra que puede ser suero, en general es suero, nosotros trabajamos con suero, aunque también pueden ser tejidos y podemos llegar a detectar el antígeno NS1, podemos hacer aislamiento viral en esta etapa y lo que vemos es que con el antígeno NS1 positivo, ¿sí? El resultado aún tiene que ser confirmado por técnicas de aislamiento viral o detección de genoma, que si tenemos, si es negativo, ¿sí? Este, se solicitaría de todos modos una nueva muestra para continuar con el estudio de anticuerpos, esto porque es un área sin circulación viral, en el caso del aislamiento viral o detección de genoma, si tenemos un resultado negativo, debe seguir estudiándose con técnicas serológicas y si tenemos un resultado positivo, este sí es el único que puede confirmar el caso en esta situación. Para el caso de que la muestra la tomemos después del quinto día, ¿sí? Del inicio de los síntomas o de la terminación de los síntomas, podemos realizar anticuerpos IgM y si da negativo, esto tiene que confirmarse con anticuerpos IgG y si da positivo, vamos a continuar con el diagnóstico a través de la cero conversión y recién ahí, si esta cero conversión es positiva, va a estar confirmado el cuadro. O podemos también determinar con esta IgG, nuestras IgG pareadas si estamos ante una infección secundaria, cuando el nivel de IgG se mantiene entre primera y segunda muestra, o cuando el nivel de IgG se eleva, estamos hablando de una infección primaria. En áreas de circulación autóctona del virus no es necesario llegar a un resultado laboratorio para tomar acciones sobre el caso, se confirma por digamos por la clínica, por el nexo epidemiológico. En caso que hiciéramos las determinaciones, el caso de dengue estaría confirmado con positivos por técnicas de aislamiento viral o detección de RNA. Sería negativo si la IgM tomada después del quinto día es negativo y si estos antígenos o RNA son negativos es necesario, sería sospechoso y tendríamos que confirmar con serología con muestras variadas. Bueno, el Ministerio, esta es la clasificación que hace de los casos, ya hablamos de casos sospechosos, que es cualquier persona que tenga esta temperatura por menos de 7 días y estás disculpenme por esta disculpenme entonces el caso probable serían estos casos que aún teniendo detecciones por anticuerpos no son suficientes y que tenemos que seguir controlando con otras técnicas y el caso confirmado, bueno, en áreas sin circulación es lo que vimos recién con las técnicas de laboratorio y en áreas de concirculación el nexo epidemiológico ya confirma el caso y las pruebas positivas para IGM o técnicas de detección de RNA va a ser considerado como probable y tienen que ser confirmados por técnicas serológicas. Bueno, nosotros siempre hacemos las notificaciones al CIVILA de cualquier caso sin circulación viral y en casos con circulación viral confirmada se confirma y se inscribe por nexo epidemiológico. Sabemos que no hay tratamientos para dengue solo los tratamientos son sintomáticos y en el dengue grave reemplazo de fluidos y respecto de vacunación hay una vacuna que se puede utilizar solamente en áreas endémicas sin pacientes que ya han tenido antecedentes de infección por dengue que es una vacuna tetravalente que se puede dar entre los 9 y 45 años en estos pacientes. Las medidas de prevención recordemos el control del vector la detección rápida y temprana de los pacientes infectados para hacer el aislamiento y bueno y la vigilancia que corresponde a estos síndromes. Bueno no sé si tienen podemos tener un tiempo para preguntas. Bueno si quieren pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta o algo así que quieran compartir y las leemos tienen abajo la ventanita que dice chat y ahí nos pueden escribir si tienen alguna consulta o algo que les gustaría saber contarnos qué les pareció la charla y demás. Sí no sé si esta charla se puede compartir también después con a través si el que lo solicita yo no tengo problemas para eso. Bueno entonces el que quiera me escribe al mail de donde recibieron el link de la charla y yo les puedo compartir la presentación que nos compartió ahora Patricia para que puedan tenerla. Romina Patricia Romina nos pregunta si hay una vacuna ¿se puede dar sin haber tenido contacto previo con dengue? No la vacuna no no está indicada puede haber casos de dengue grave y shock si aplicamos esta vacuna no habiendo tenido dengue tiene que ver con la patogenia o sea la inmunología del paciente ¿sí? No se puede aplicar si uno no tuvo otra infección está dirigida a los pacientes que ya tuvieron una infección por dengue perfecto no sé si alguien quiere preguntar también respecto de las embarazadas que es bastante es un tema bastante controversial pero en las embarazadas la patología tendría un curso habitual en general no hay tantas publicaciones pero lo único que podría haberse afectado sería la embarazada respecto de alguna otra patología que pueda tener como puede ser que tenga un cuadro hipertensivo ¿sí? o que tenga púrpura eso puede afectarla más Perfecto Analia nos pregunta si se pueden determinar los seriotipos habitualmente Se puede por PCR lo más fácil es hacerlo en la etapa aguda por PCR ¿sí? Se puede hay PCR que lo pueden hacer la técnica es diferente porque se pueden poner a hacer multiplex o simplex haciéndolo de a uno o todos juntos y detectarlo con distintas sondas y se puede hacer y es importante que el paciente conozca el serotipo con el que fue infectado por primera vez ya que bueno en una infección una no infección vamos a saber que es una infección secundaria ¿no es cierto? Claro por otro serotipo Perfecto Pablo nos pregunta ¿cuánto demora el resultado del análisis? Bueno para hacer una PCR sí bueno se están dando distintos dependiendo si es PCR o si son anticuerpos ¿sí? En general no es que la técnica demore mucho sino que se necesita de alguna cantidad de muestras para el procesamiento y puede tenerse por ahí en 72 horas un resultado de una PCR ¿sí? aproximadamente y la serología lo mismo estas técnicas se tratan de tener resultados rápidamente porque son importantes para el seguimiento del paciente ¿no? Dale perfecto Trinidad nos consulta ¿cómo se hace el pedido para pacientes ambulatorios? Sí digamos conociendo digamos cuando empezaron los síntomas elegimos las técnicas de detección de antígeno y de biología molecular para cuando no han pasado más de 5 días entonces se pide antígeno NS1 y o PCR para dengue ¿sí? De esa forma está perfectamente solicitado es muy es muy importante acompañar el pedido con la ficha epidemiológica que tengamos los datos de vacunaciones previas y de si ya el paciente tiene una infección anterior con dengue y también se ha sido vacunado para otros flavivirus como por ejemplo fiebre amarilla Perfecto Pablo nos pregunta ¿qué podés decir sobre falsos positivos entre PCR de COVID y de dengue? No, la verdad que no o sea no debería las técnicas de PCR son técnicas sumamente altamente específicas no debería pasar porque bueno se eligen son los primers son específicos para cada uno de ellos ya sea para COVID o ya sea para dengue no debería haber ningún tipo de cruzamiento realmente no comparten porciones genómicas no comparten entre coronavirus y dengue pero es una es una una pregunta que yo le hablaría con nuestras especialistas y que si me quiere escribir por mail no hay ningún problema en que nos explayemos con él con esta pregunta Dale genial si quieres Pablo te podés contactar en el mail donde recibiste el link y te ponemos en contacto con Patricia Cómo no si tiene algún caso específico que le haya pasado nos puede comentar esto es muy también nos aporta a nosotros la experiencia de ellos Perfecto José Luis pregunta ¿Cuál es el seriotipo que está relacionado con los casos más graves? No hay una relación se decía que los serotipos 2 y 3 pero cualquier serotipo puede producir dengue grave cualquiera pero estaba en todas las bibliografías se nombran los serotipos 2 y 3 como más graves pero eso no quiere decir que los otros no puedan producirlo también ¿Sí? Ok Aníbal nos pregunta desde el punto de vista teórico en casos de coinfección sospechada de CARS COV-2 si sería igualmente recomendable la aplicación de la vacuna o no Bueno la verdad que es un tema difícil de responder ¿No? No se condengue igualmente tengan en cuenta que está dedicado a pacientes muy específicos acá en la Argentina no sé si se está si se está dando porque no se no se la está considerando como una arendémica ¿Sí? Yo sé que en algún momento se estuvo dando actualmente no lo sé pero la verdad que es una pregunta muy interesante hay que tener en cuenta que en coronavirus también el sistema inmune está muy comprometido ¿Sí? hay fuertes respuestas inmunes que pueden llevar al paciente a estados graves en coronavirus ¿Sí? Y fíjense que colapa bastante con dengue porque dengue también la reacción inflamatoria es muy importante respecto a la vacunación para coronavirus está muy recomendada la vacunación para gripe ¿Sí? Pero bueno es una vacunación totalmente diferente la verdad que no quisiera contestar algo que no que lo desconozco y creo que debe ser bastante controversial aún para los médicos que están en el tema Dale perfecto Bueno y leo la última pregunta de María Victoria es si ¿Cuál es la situación epidemiológica en Capital Federal Buenos Aires? Sí yo creo que pasé una filmina en Buenos Aires hay alrededor de 5.000 casos reportados ¿Sí? No tengo acá los números exactos para de los confirmados pero todos estos datos son extraídos del Ministerio de Salud y de la Ciudad de Buenos Aires ¿Sí? Lo último que sé es que hay 5.000 casos reportados en Ciudad de Buenos Aires solamente Genial bueno le agradecemos a todos por haber estado del otro lado si les quedó alguna duda o algo que quieran consultar nuevamente les disponibilizo el mail de donde recibieron el link pueden mandar sus consultas ahí y se las respondemos en breve muchas gracias a todos y bueno Patricia estoy leyendo muy buenos comentarios están todos muy contentos con tu explicación dicen que fuiste muy clara y muy buena la información así que gracias a todos por lo que haya sido de utilidad bueno muchas gracias hasta luego